Música Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Blastoff Y en el episodio de hoy va siendo hora de ponernos un poco serios Y hacer el sistema de ores automático con la menarquídea Lo suyo sería quizás usar dos menarquídeas en este sistema Pero vamos a empezar utilizando una ya que es lo que puedo hacer a día de hoy Lo bueno es que una vez la tengamos puesta Empezaremos ya a generar ores de forma automática y a recogerlos también de forma automática La idea es que todo esto pues esté funcionando siempre sin necesidad de yodocar nada Por lo tanto la función de las termalilis que como podéis ver las he cambiado de sitio Va a ser alimentar en exclusiva a las menarquídeas Igual necesito más termalilis, igual no me hacen falta Estamos cerca de descubrirlo Hoy va a ser la primera prueba Luego tendremos otro sistema mediante el cual se va a crear piedra cocinada de forma automática Supongo que ya sabéis que si pasa lava por encima de agua Se hace piedra cocinada en vez de cobblestone La cobblestone se forma cuando se juntan en un punto Pero si la lava pasa por encima del agua es esto lo que formamos Piedra cocinada Usaremos un pistón para ir moviendo esta piedra en esta dirección A medida que vaya entrando en el rango de la menarquídea Las irá convirtiendo Y el ritmo es de una conversión cada 4 o 5 segundos Siempre y cuando tenga maná Al final de toda la línea vamos a poner también un sistema que automáticamente pique todo esto En este modpack no tenemos muchas opciones de cara a picar bloques de forma automática Pero tenemos buildcraft Y buildcraft tiene una tubería llamada stripe pipe Que tiene unas propiedades pues bastante curiosas Podríamos hacer gracias a stripe pipes Por ejemplo una recogida de trigo o de patatas En definitiva de cultivos automática Porque es una tubería que detecta todos los bloques que hay a su alrededor En caso de ser cultivos pues los recogería Siempre y cuando nosotros le diéramos caña con algo de restonflux Y en caso de ser como en este caso bloques de piedra o de cualquier tipo de ore Los picaría de forma automática y se los llevaría a un cofre De hecho la tubería en cuestión es esta de aquí Y bueno no sé cuántos de vosotros la habréis usado Pero yo la he estado probando y funciona francamente bien De hecho a esta tubería le podríamos poner una puerta lógica de buildcraft Para regular cada cuánto tiene que funcionar Porque un problema que podríamos tener aquí Es que la piedra llegue sin convertirse hasta la stripe pipe Tarde demasiado Tened en cuenta que por ejemplo para activar aquí un pistón Cada vez que se forme una de piedra Una cosa que podríamos colocar es un reloj de redstone de extra utilities Esto manda una señal cada segundo A ver si lo veo Aquí está Esto manda una señal de redstone cada segundo Por lo tanto cada segundo nos activaría el pistón Y en caso de estar formada la piedra Nos la movería hacia adelante Es demasiado rápido Pues eso con ayuda de una puerta lógica podríamos hacer que esa tubería solamente rompa en determinados momentos Ahora mismo no puedo hacer esa puerta lógica Por lo que vamos a limitar al sistema de otra forma Una vez más dentro de las limitaciones del pack pues no tenemos ningún tipo de timer de estos avanzados Como podría ser por ejemplo el de Project Red Por lo tanto tiraremos del método más clásico de Minecraft Vanilla Que será un reloj de tolvas Y bueno que cada X tiempo mandará un pulso y activará nuestros pistones para que todo se mueva un bloque hacia adelante Va a ser importante pues calibrar esto Para que solo se mueva pues en el intervalo adecuado Es decir necesito que cuando llegue hasta el final la piedra se haya convertido sí o sí ¿Cuánta piedra podemos tener aquí acumulada que se vaya convirtiendo? Pues hasta 12 bloques mueve un pistón Así que ese último bloque tiene que acabar justo delante de la Stripe Pipe Para que la rompa Y bueno en definitiva recoja los ores En el caso de ores como diamante, carbón, etc. se rompería el ore como si ligaras con un pico En el caso de los demás pues como siempre se guardaría el ore y quedaría a nuestra disposición De hecho los ores que vamos a sacar aquí son ores de piedra Como no, no van a ser de clay Con lo que nos vamos a ahorrar todo el proceso de convertir un ore de clay en uno de piedra Directamente lo podríamos procesar Así que bueno He estado haciendo algunas cosas fuera de cámara sobre todo las más costosas He hecho ya la Diamond Gear Esto al final pues primero haríamos una de oro A su alrededor pondríamos con present Diamond La de oro pues se hace metiendo una de hierro en un bat con oro La de hierro pues metiendo una de piedra en un bat con hierro, etc. Cosas que son bastante lentas de hacer Solamente perderíamos tiempo Y bueno, ya me las he quitado de encima También he hecho más floodgates Porque para hacer la Stripe Pipe necesitamos 4 floodgates De hecho, me va a faltar una, eh Bueno, después haremos un corte y lo haré en un momento Me va a faltar una La cuestión es colocar una floodgate tal que aquí La función de esta floodgate será colocar uno de lava aquí y que todas estas termalilis se alimenten ahí Y también pondremos otra aquí para que se alimenten estas Dejará en este caso el cubo de lava justo encima En vez de hacer chorro En teoría no debería haber ningún problema Las de arriba deberían poder pillar la lava Pero en caso de haberlo pues será sencillo Simplemente las pondremos arriba como antes Y listo A ver, veamos Voy a colocar esto un momento tal que así Para poder colocarlas Y cosa muy importante Es que a su alrededor cerremos Porque si no por aquí echaría lava Y nos la liaría Luego miraré a ver si tengo cristal Y en vez de poner bloques de estos Igual pongo cristal Creo que quedará mejor con cristal que con estos bloques Bueno, este dado también habría que taparlo Que si no, las resitas van a ser intensas Y bueno, esta era la tubería que antes tenía puesta hacia arriba Para que alimentara Lo que teníamos hecho Pero al final, pues eso Lo vamos a cambiar Lo vamos a cambiar Porque así va a quedar bastante más chulo Creo yo Vale, ahí tenemos la floodgate Y aquí tendríamos la otra Voy a intentar colocar todo esto De forma que No moleste Que no se vea Creo que vamos a poder hacerlo, de hecho A ver, veamos Esta mechanical pipe vendría tal que por aquí Esta otra por allá Y no voy a conectarlo todo Hasta que tengamos todo bien montado También otra cosa más Así interesante Me he hecho una mana tablet De hecho me he llevado ahí Parte del mana que tenían las mana pools Que han venido generando las menarquidias Y otra buena parte del mana lo he mandado aquí A esta mana pool para seguir haciendo runas Hacer runas es un dolor Ya sabéis Tardáis un montón Es estar ahí muy pendientes Hace bastante tiempo Pero bueno Al final poco a poco he ido sacando cosas De hecho Esto lo estuve haciendo durante la noche de Halloween Y me pasó una cosa súper rara en el mundo Que no ha vuelto a suceder nunca más Y es que había una especie de presencia oscura Aquí no se esté tomando el pelo Es cierto Había una especie de presencia oscura Que me hablaba De hecho me dejaba ciego Y al poco moría Ni que yo pudiera hacer nada Se volvía loco el medidor de sanity Empezaba a subir y a bajar súper rápido Y bueno Al final acababa muriendo yo solo Sin saber el por qué Era una especie como de espíritu oscuro O algo así En fin Una vez pasó Halloween Dejó de pasar Así que pude seguir trabajando en las runas De hecho puse un vídeo en Twitter Aún si vais a mi Twitter Pues lo podréis ver De hecho para localizarlo más rápido Seleccionad la parte de multimedia Y llegaréis rápido al vídeo en cuestión En ese momento estaba hablando Con Rubentón y con Spikey Y se mofaron un poquito de mí Normal De hecho Normal Porque lo que me pasó fue muy raro En fin Vamos a colocar ya La mana pool Tendría que haber dejado la dirt Parecería colocar una dirt Tal que aquí Voy a colocar también esto Dejaré solamente a falta de ese bloque Porque va a haber dos líneas De stone Una va a venir por este lado Y la otra va a venir por este otro Y la dirección va a ser Pues hacia allí Ya que hacia este lado Me va a quedar más cerca De todo el sistema de Applied Que si lo hiciera hacia este otro Aquí abajo lo que haremos Será todo el sistema De reloj de redstone Esto en principio también lo puedo tapar Y quedaría este lado A falta de tapar Voy a empezar haciendo solamente Una de las líneas Pensando en que Ahora solamente va a haber Una menarquídea Por lo tanto Si coloco las dos No creo que le dé tiempo A transformar tanto O quizás sí Pronto lo sabremos Vale Una mana pool Tal que en este punto Vamos a hacer que todo esto Apunte hacia la mana pool He puesto Un mana spreader Para cuatro Para cada cuatro Dermalilis A ver si basta o no A mi me da la impresión De que no Que igualmente se van a saturar Pero como en breve Saremos el portal de los elfos Y tendremos un mana spreader mejor Pues confío en que No importe al final De hecho ahora está bastante mejor Porque todo queda más Más cerca de la mana pool Vale En este caso Ya podríamos conectar Que empieza a generar esto Veamos Ahora es cuando hacia arriba No lo coloca Y nos echamos unas risitas ¿Verdad? Desde luego Ya debería haber colocado En este al menos Vamos a echar un vistazo Pues parece ser que no Que no va a colocarlo Hacia arriba Pues nada Como parece que no lo va a colocar Hacia arriba Vamos a hacer el cambio De hecho voy a empezar Haciéndolo en este lado Que tiene más termalilis Y bueno Voy a hacer un corte ahora Voy a aprovechar y hacerlo Y lo que haré Será lo siguiente Haré la floodgate Que me falta Que me va a llevar un ratito De hecho Y lo que haremos Será tirar Las líneas de lava O por aquí O por este lado Quizás El único lado Que no puedo usar Es este Porque me Me entorpecería Todo el sistema Y echaremos otra vez La lava De arriba Así que eso Ahora vuelvo Bueno pues Ya estoy de vuelta Y bueno Como podéis ver He puesto ya otra vez Por encima El sistema este De la lava Y solo nos faltaría Colocar las floodgates Para que esto Empiece a producir De hecho Lo vamos a colocar Tal que ya Porque me interesa Es empiece a llenar La mana pool Antes de poner La menorquídea Y de hecho La menorquídea Será lo último Que hagamos ¿Qué más he estado haciendo? Pues una floodgate más Como os comenté antes Ya que realmente La necesito Si no No iba a poder hacer La stripe pipe Y también pues bueno He hecho algún pistón pegajoso Algún comparador Algún bloque de reston Solo pensando en también Montar ya pues Todo este sistema Que irá empujando La stone Y la irá colocando Pues en posición Para que se vaya convirtiendo Y después se recoja En fin Yo voy a tener cristal Por aquí Hecho por algún lado Correcto Así que vamos a colocarlo Aquí arriba Para evitar Que se nos salga la lava Por donde no nos interesa Sería esto tal que por aquí Y esto tal que por aquí En principio Si antes del juego No me ha timado Por arriba no hay peligro ¿No? Lo voy a seguir mirando Con desconfianza Porque en teoría Sí que debería Pero bueno Sería uno allí Y el otro tal que por aquí Esto ya directamente Pues empieza a producir Y vamos a ver Si se saturan Los mana spreaders Tengo este saturado Se ve que son Las primeras termalilies Que han pillado el mana De hecho es el único Que está saturado ¿Por qué estás saturado tú? Vale El central tiene Una Dos Tres Cuatro ¿Qué teniendo? No, está Uy, espérate ¿Se me ha desconfigurado Todo esto? ¿Qué demonios? A ver Este de aquí tiene Una Vale Yo quiero ver Lo que pasa Todas las de arriba Están mal puestas Tendrían que ir Todas a ese de allí Claro Tengo puestas Las cuatro de abajo Y cuatro de arriba Para el mismo Mana spreader Vale Ahora se han saturado Es normal Porque estas estaban llenas De hecho se han saturado Todos Así que necesito El mana spreader De los elfos En este caso Pues están estas cuatro Con este Y estas cuatro Están divididas En dos y dos Porque bueno Tengo cuatro menos De termalilis En fin Esto ya va produciendo Y en teoría El ritmo en el que va a ir produciendo Va a ser suficiente Como para abastecer Una sola menarquídea De hecho No descartaría Que fuese capaz De abastecer a dos Pero bueno Eso tenemos que irlo Comprobando ahora Sobre la marcha En fin Me faltan las dos tolvas Así que vamos a hacerlas rápidamente Sería venirnos aquí Dos cofres Y a partir de estos dos cofres Y ahí a rete Sacar las tolvas Esto la idea Es que quede escondido Bajo tierra Y una de las cosas Que tenemos que calibrar ahora Es cuántos ítems Hay que meter Dentro de cada tolva Ahora mismo Desconozco cuánto sería Pero creo que la tolva Mueve Cuatro ítems por segundo O algo así No sé Algo parecido De todas formas Va a ser fácil Esto Calibrarlo Una cosa más Si la stripe pipe Va a estar aquí Tal que En este punto Serían Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Doce Doce Hostias Pues lo he colocado ahí Justo justo Realmente no necesito Hacer las doce de tirada Pero las quiero hacer Porque cuando haya dos menarquídeas Igual Son suficientemente rápidas Como para ir convirtiéndolo todo Que se yo Vale Aquí abajo vamos a hacer Todo Todo el tinglado Todo el sitio Del Del Voy a dejar bastante espacio Y lo voy a iluminar También No quiero Creepers Aquí abajo Me pregunto todavía Qué fue Lo que Lo que me perseguía En Halloween Son de esas cosas Sin explicación De hecho ¿Qué persiguió A Torn Aquí en Halloween? ¿Alguna especie De Espíritu Cabreado? ¿O fue simplemente Una troleada De alguno De los mods Estos? En plan Este día No juegas Algo que me extraña Bastante Porque probablemente Hay alguna forma De De sobrevivir Pero como no tengo idea Pues no lo sé Yo de luego No lo conseguí Vale Esto tal que así Sé que aquí tengo Una yacolanter Pero no sé si al final Cubriré ese techo O no Vale Sería colocar Las dos tolvas Así enfrentadas Lo típico Y ahora Los comparadores Detectando A cada una De las tolvas Esto es lo mismo Que haríais En Minecraft Vanilla Exactamente lo mismo Para hacer un reloj De reston Con Con las tolvas ¡Hostia! Ha caído Un nuevo meteorito No hay tantas Donde caiga uno Tengo que ir corriendo A ver si consigo Pillar Alguno de esos Malditos creepers Porque me vendrían bien Para mejorar El alcance De mis escudos Interrupción En fin Ahora que tenemos Montado esto Pues bastaría Con poner aquí Nuestro Bloque de reston Y ahora Pues tenemos que colocar Aquí Un número de ítems Un número X Por ejemplo Pongamos que vamos a poner En un principio 20 bloques Lo meteríamos aquí Y esto empezaría A funcionar ¿Cómo funciona Este sistema? Funciona de la siguiente forma Este bloque de reston Está bloqueando Una de las tolvas Siempre En este caso Ahora está bloqueando Esta de aquí La bloquea de forma Que los ítems No van a pasar A la tolva de al lado Pero sí que los va a recibir Así que bueno Esto simplemente Cambia de sitio El bloque de reston En función De que señal Es más fuerte Este se está vaciando Y el otro Pues al estarse llenando Llegará un momento Que esta señal Es más fuerte Y hace que este pistón Pues empuje El bloque hacia allí A la misma vez Que este otro Pues Se recoge Es importante Que los dos pistones Sean pegajosos Para no tener problemas Y bueno Ahora está tardando Un tiempo X En mandar pulsos Por así decirlo Ahora la señal Es constante A mi en principio No me interesa Esa constante Así que una cosa Que vamos a hacer Es poner un limitador De pulso Para ello Necesitamos otro pistón Y un bloque de grava O de arena Algo de eso Así que Vamos a hacer unos pistones Voy a empezar Haciendo uno Y si necesito más Pues ya hago más Vale En este caso La señal Pues podemos elegir Cualquiera de los dos caminos Podría salir de aquí Por ejemplo Abriríamos tal que por aquí Para tener un poco de espacio Para trabajar Esto Lo colocamos aquí En el suelo Y la gracia De colocar uno de grava O uno de arena Es que tiene gravedad La señal pasará Por un momento Por dentro del bloque De arena De forma que solamente Va a pasar un pulso No va a pasar uno tan largo Como pasaría ahora mismo Se moverán solamente Un momento los pistones Y dejarán otra vez El espacio libre Para que vuelva A generarse stone En fin Arena Tengo que tener arena Bueno De hecho También tengo grava Voy a usar grava Por eso El que tiene menos uso Es posible También necesite Colocar ahí Un repetidor En cualquier caso Lo vamos a ver Muy pronto Yo coloco esto aquí Hasta que vuelva No lo vamos a ver Si esto se enciende Un momento Es que funciona bien Vale Necesito colocar O simplemente Necesito colocar Un repetidor En este lado No sé Recuerdo que hace falta uno Pero la pregunta es ¿En cuál de los dos lados? A ver Repetidor Ahí está Uh Obviamente Me falta de todo aquí Me falta de todo A ver Tengo que tener por aquí Algo de cobel Vamos a convertirla Rápidamente en stone Para poder seguir haciendo Oh De hecho Tengo aquí stone Genial Me ahorro El tener que cocinar Esta cobel Al menos por ahora Para esto Para adentro Todo esto también Para que no me den cumbre Vale Y necesito primero hacer Unas antorchas De estas De reston Vale Dos antorchas Sacamos el Repeater De hecho Voy a necesitar Más antorchas Voy a necesitar Más Porque tengo que subir La señal Vale Tengo que subir La señal Dos antorchas Y otro Pistón Para que sea el encargado De movernos De movernos La piedra Se va a generar Arriba En principio Lo he dicho Solamente voy a hacer Uno de los caminos Y en función De lo que veamos Añadiremos el otro Se ha visto algo Muy raro aquí Cuando se ha movido Eso En fin En cualquier caso Vamos a hacer Que uno de los pistones Este tal Que en este punto Así que tenemos Que llevarle Una señal Que le afecte Bastaría con que le diera A esta yacolanten Por ejemplo Esto lo vamos a dejar Ahí por ahora Me va a quedar Esto un tanto justo Debería haberlo movido Más para allá Pero bueno Si así no funcionara Es que este repetidor Tendrá que ir A este otro lado Vale Esto pasaría Por aquí La señal ¿Veis? Ha pasado Podemos modular aquí Que la señal Sea un poquito Más larga Para que afecte A las antorchas Y listo Y la yacolanten Está tal Que en ese punto Por lo tanto Podríamos hacer Que esto venga aquí Podemos poner Pólvete por aquí Venir por este camino Esto seguirá funcionando Porque El repetidor Poborea este bloque Y se le pasa La señal A la redstone Que tiene encima Y ahora La idea Ah que pena No puedo ponerlo Como yo quería A no ser Bueno si Realmente si que puedo Si que puedo Sería colocar Aquí Otra antorcha Bloque Y otra antorcha Que haría la de arriba Apagada Que es justo Lo que yo quiero Oh Ahí estamos A ver Veamos Necesito Más bloques De construcción Y que mejor Que hardened clay Que tenemos aquí Para dar y regalar Es lo malo Este tipo de packs Por cierto Que os dan Un bloque Inservible Como la clay Que no sirve Prácticamente Para nada Y tampoco Tiene decoración No tiene Como la piedra Después de hacer ladrillos Y todo eso Pero bueno Ahora hay que vivir Con ello Ahí estamos Ha funcionado Por un momento Porque inicialmente Estaba encendido Pero ahora Cuando esto se mueva Oh claro 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 No va a moverse Porque he colocado La antorcha de redstone Que afecta al pistón A medida sea Voy a tener que moverlo todo En fin Vamos a moverlo Y al fin y al cabo Es un momento Quería echarlo todo Un bloque más para atrás Básicamente Ganar ahí un poquito de espacio Y si lo muevo dos Pues casi que mejor No necesito que esto sea Algo milimétrico Enanito Estamos cerca De lo que viene siendo La parte de abajo Quizás si quito esto Ya lo veamos Ah no Ah genial ¿Veis en el minimapa? Que parece que estamos cerquísima Pues eso Vale Quería colocar esto aquí Vamos a poner las dos Todas otra vez Ahí Y ahí Tienen que estar Muy importantes Las dos enfrentadas Porque si una mira hacia abajo Pues esto ya No va a funcionar Los siete no volverían Los dos Los dos comparadores Uno aquí Y otro aquí Un bloque Ya que la señal Del comparador Pasará aquí Y es importante Que aquí quede De esta forma Si quedara así No afectaría Al pistón Que va a ir al lado Vale Así Pondríamos esto Y esto Y el bloque de restón Aquí creo que habíamos colocado Veinte ¿Verdad? Aún no sabemos Si vamos a necesitar Más o menos Hasta que lo tengamos Todo encendido Esto lo podemos Tal que así Para que la señal llegue Y ahora Ya podríamos Colocar las cosas Voy a poner este aquí Y este justo encima Una curiosidad Si esto fuese un pistón pegajoso Y tuviese que arrastrar un bloque El movimiento ese tan rápido Que ha hecho ahora Hace que el bloque Se quede aquí Se despegue Tenedlo en cuenta Si hacéis algún mecanismo De este estilo Vale Ahora tenemos que hacer Que arriba Se vaya generando La stone Para ello Necesitamos dos cosas Un cubo de lava Y uno de agua Y el cubo de lava Tiene que estar Por encima Del de agua Quiero poner esto Ahí Por número de ítems Siempre lo coloco así Me parece que está todo Bastante más claro Porque si necesito Buscar por nombre Es fácil también Simplemente lo escribes ahí Y listo En fin Esto vamos a cerrarlo Para evitar problemas En teoría aquí abajo No nos puede spawnear nadie Pero por las dudas Vamos a dejar Un ayacolante Tal que aquí Que no molesta De hecho No Aquí no Aquí no Mejor en este punto Que queda en el centro De la sala Esto de aquí Pues le colocaré Un bloque de estos Que hace que no Se oigan Los pistones Y listo Vale Vamos a aprovechar Que tengo cristal Y la idea Va a ser Que el bloque Fuente Para el agua Donde Estará el cubo Puesto Sea este De a los dos lados Ahora Como aún no vamos a hacer este Pues vamos a dejarlo tapado Y vamos a hacer Tal que No De hecho Me interesa Que caiga agua Que caiga hacia un lado Porque así se quedará Ya atrapada Porque aquí No me interesa Que salga el agua En ningún momento ¿Sabéis? Si yo le dejo Un hueco Por donde vaya a caer Pues en teoría No debería salirse Esto lo colocamos aquí Para que haga de tope Y vamos a buscar El cubo de agua Y a comprobar Que esto funciona Esto lo colocaríamos aquí El agua caería De hecho Podríamos hacer que cayera Por este bloque también ¿Cómo sería Si hiciera que cayera Por ese bloque? ¿Podría hacerlo? ¿O tendría problemas abajo? Si tendría problemas Porque le daría esta antorcha Bueno Pues lo vamos a dejar así Tampoco es que me moleste Tampoco es que me moleste Que el agua caiga En este punto Vale Una vez tenemos hecho esto Tenemos que tapar Para que aquí no caiga la lava Y hacer pues el cuadradico Para la lava Oh Que rápido se pica esto Vale Tal que así Quizá sea Menudo pico ¿no? Cuando pico otras cosas No es tan eficiente Vale Entonces El agua la colocaríamos ahí Y la lava Iría tal que en este punto La voy a dejar tapada Por el que dirán No vaya a ser que yo pase volando Y la líe Ahora se forma aquí El bloque Y se irá empujando Poco a poco Hacia esa dirección ¿Veis? Ahora se crea otro Y cuando pueda funcionar Volverá a empujar otra vez Así que vamos a ponernos ya Con la menarquídea Vamos a dejar para el final El tema del Strip pipe De hecho Incluso Me convencí a dejar esto apagado Para que no se llene entero Vamos a dejarlo así De esta forma quedaría apagado Y vamos a hacer La orechi La menarquídea en principio No hace falta De ser aflotante La podríamos hacer A ver si hiciéramos esto De otra forma Pero no es necesario Ahora mismo Pizzi Dust Se hace comerciando Con los elfos Pero hace tiempo En una misión Me dieron uno de Pizzi Dust Ahora viene ese momento En el que no encuentro El Pizzi Dust Vale, aquí está De hecho vamos a hacer una cosa Voy a guardar aquí Las cosas que ahora mismo No estoy usando Por eso de que no me molesten Ya sabéis Siempre tengo petadísimo El inventario Esto es típico de mí Y esto se hace En el petal apotecari Hay que meter Pizzi Dust Una de Reston Root Que es fácil de conseguir De hecho Tengo aquí Vuelvo de hueso Y tijeras Creo que no tengo Pero tengo la sicle Esta de toque de seda Que también me basta Para pillar estas cosas Hacemos así Se recoge Y lo demás Lo podemos destruir A ver Veamos Lo voy a guardar por aquí Y después ya pensaré Que hago con ello Me imagino que lo tiraré Toda la basura O bueno O lo convertiré en plástico Eso también sería Bastante útil Vale Con uno de estos Y Reston Haríamos El Reston Root Otra cosa menos Uy Ahora que me fijo A saber cuánto tiempo Llevo con el pneumatic wrench En el inventario también Vale Ya tenemos estos dos Ahora tenemos que hacer Una rune of sloth Y otra de pride La de pride se hace Con dos diamantes de maná Una runa de verano Y una de fuego Dos diamantes de maná Una runa de verano Y una de fuego Ando con los materiales Justos ahora mismo Tened en cuenta Que cuando he hecho Por ejemplo La runa esta de verano Pues la runa de verano Se ha comido Las runas que hice antes Esto Esto Ahí No pe Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Van los dos diamantes de maná Y ahora Me digas que ya me he equivocado No esta es la de sloth No es la de autum Es la de summer He mezclado He mezclado todo Vale La de fuego si que va a ir Pero es la de summer La que tengo que colocar ahí La de autum Será la que usaremos después Vale Rune of summer Total que ahí Dos de estos Lasca Perfecto Voy a quitarme la magnetización Porque si no Ahora va a venir El momento trollete Vale Tengo ya Living stones En fin Mientras esto se va haciendo Vamos a ir mirando La stripe pipe También Porque para hacerla Tengo que hacer todavía Unas cuantas movidas Tenemos que hacer Las floodgates Que ya las tengo Y la diamond gear Esto es lo que he ido avanzando antes También necesitamos Golden transport pipe Y la necesitamos Para dos cosas Primero Para craftear La stripe pipe Y luego Porque esta stripe pipe Moverá las cosas Por una golden pipe Esto no lo podemos conectar En teoría Bueno en teoría Y en la práctica Con una tubería Del Del mecanismo No funcionaría Y bueno Para hacer estas dos Tenemos que hacer Compressed gold Que se hace pues Machacando en el Blacksmith Admin Un lingote de oro Y también tenemos que hacer Obsidian glass Hay que meter en un bat Con obsidiana Y tener glass Que se hace con Sandy glass A su vez Pues con sal Y arena De cara Hacer esta otra Pues bastante similar Tenemos que seguir pasando Por un Bat Con obsidiana Pues una tubería Y en este caso Va a ser una de hierro Que tiene un crafteo Pues muy similar A la de oro ¿Esto ya está? Perfecto Uh, me ha dado dos Además No contaba Aunque me diera dos Eso De cara Cuando vaya a hacer La siguiente menarquidia Me ayuda mucho Porque solo necesitamos La pits y dust Y luego tenemos La rune of slot Que se hace con La runa de autum Y la de aire De aire Tengo que tener también Por aquí Vale Pues runa de aire Runa de autum Los dos diamantes Y casca Perfecto A ver, veamos Hemos quedado Que para hacer La strike pipe Necesitamos Vamos a ir por partes Tenemos que machacar Este oro En principio Con cuatro golden transport Nos sobra Para lo que queremos Hacer hoy Por lo tanto Machacaríamos Dos lingotes De oro Y de hierro Pues también Machacaremos dos A ver ¿Cuánto oro Debo de tener? El problema Quizás sea El oro Uh, tengo dos Que justito Me va a venir Que justito Y el hierrete Aquí está Que también Vamos a machacar Otros dos Esto ya está Maravilloso Me gusta Cuando ya tengo Un montón de maná Y las cosas Hacen rápido A ver Veamos De hecho Podría haber pillado El hierro Y el oro Aquí abajo mismo Vale Ya que estoy Tengo que tener arena Vamos a hacer También Algo de Tickened glass Esto tal que así Tal que así Bueno Con 20 Me basta Con 20 Me basta Por ahora Uh No quería colocarte Vale Esto para adentro Que se vaya haciendo Y voy a meter cosas En el sistema Uh Hipotermia Ya decía yo Que me movía muy lento Oh Maldita sea Menos mal Que tengo un cubo aquí Lava Te quiero Lava Vale Lo malo es Cuando tenéis hipotermia Es que incluso Cuando corréis No os movéis nada Vale Vamos a machacar esto Y esto Voy a andarme con ojo Con el hierro Porque no sé Si después Cambiaría otra cosa Si le doy un golpecito De más Vale Perfecto ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la obsidiana Para meterla Dentro de un bat Bat libre Creo que arriba Tengo el bat Que suelo usar Para los cateos Sería meter La obsidiana Aquí mismo Dentro de la smeltery Y irla sacando Porque no tengo Por aquí obsidiana ¿Verdad? No No tengo obsidiana Y el bat Está tal que aquí Que todavía me sobró Algo de hierro Vamos a destruir Este hierro En principio No lo necesito Y necesito Otro cubo A ver Lo que voy a hacer Es guardarme aquí Esperad He dicho que iba a hacer La ore kit Pero al final No la he llegado a hacer Lo he dejado todo listo Pero no la he hecho Vale Una runeo de slot Y una de pride Esto lo podemos dejar Aquí guardado Para la siguiente En fin Vamos a empezar A meter aquí cositas Necesito otro cubo A ver Veamos Esto va Con una runeo de slot Una de pride Uno de pitch y dust Una rest on root Y lo siguiente Ya serían Pues Diferentes tipos De pétalos Veamos Necesito Gris Uno gris Uno gris claro Azul claro Amarillo Verde y rojo Y de coña Me voy a acordar De todo esto A ver Uno gris Rojo Amarillo Azul claro Azul claro Vale Un azul claro De hecho el rojo Tengo uno por aquí También necesito Light grey Y ahora miraré Lo demás De hecho Vamos a mirarlo tal que ya Que falta el verde Lo rojo Uno verde Uno amarillo Azul claro Gris Iris claro Que falta el verde Vale Perfecto Veamos Gris claro Rojo Gris Verde El amarillo Y amarillo Y por último Me faltan los que son Pétalos de maná Que son el gris Y el gris claro Pues gris claro ¿Dónde tengo el gris? ¿Es este? Sí, es este Perfecto Este tal que así Y tendríamos que pasarlo Por esta maná pool Una Y ahora En teoría Tirando ahí Una de estas semillas Debería salir Nuestra Menarquidia Ahora es cuando Todavía me va a faltar algo ¿Qué me falta? ¿Qué demonios? Vale Un oris Un oris De maná Claro 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 de maná ¿Qué demonios? ¿Qué me falta? Azul claro Amarillo Verde Rojo Wow Va a ser difícil Ver esto A ver Rojo Gris claro Gris claro De maná Gris Gris Amarillo Verde ¿Qué está todo? ¿Qué demonios? Mystical Grey Grey Maná Light Light Grey Hay unos En normal Light Blue A ver si he puesto El cyan sin querer No, he puesto Light Blue Falta Light Blue Falta Light Blue Ahora sí Demonios Vale Colocaríamos esto Tal que hay Y esto pues empezará A actuar Sobre los bloques De stone Si, tarda unos 5 segundos Más o menos En actuar Sobre cada uno De los bloques De stone Y bueno Como podéis ver Va sacándonos Todo tipo de ores Una cosa curiosa Es que también Nos va a sacar Ores Que saldrán En Venus Y en otros planetas Eso también Nos va a venir bien Porque conseguiremos Antes Esos materiales Vale, esto por aquí En principio La Menarquidia Ya la tenemos Apañada Una de ellas Insisto Haré otra más En fin Habíamos dejado Que nos faltaba La Stripe Pipe Así que vamos a ponernos Ya sí Que sí Con la Stripe Pipe Y voy a empezar Pues como no Haciendo un montón De Haciendo un montón De Oxidiana Y metiéndola A la Esmeldería Por ahí es Vamos ya Por suerte El mecanismo Para hacer Oxidiana Es lo más simple Del mundo Ahora mismo Ah, claro Cierto, cierto, cierto Cierto, cierto Había conectado ya Esto es un bug visual Esto está conectado ¿Veis? Con esa Basic Mechanical Pipe Que lleva lava Por lo tanto Con que No voy a llevar nada En mi inventario Porque si lleva Con mi inventario Se lía Voy haciendo así Y voy pillando un montón Esto es así a propósito Para que sea Totalmente Bueno, semi-fk Más bien Podría hacer la fk Si tuviese algún Right Clicker Alguna de esas máquinas Que hace click derecho En el bloque Y lo va sacando O probablemente Una pipe De estas de Mecanismo En formato extracción Lo malo es que Lo malo es que Para eso necesito Un configurador Y poner que ese trozo De tubería Sea en formato extracción El configurador Aún no lo podemos hacer Necesitamos Necesitamos Enhanced Galgadorian Vale, ahora que Ya he dormido Siempre duermo Más que nada Por la Vagoneta Esta Que solo funciona Con luz solar Y si no Se come Toda la batería Vale, esto da que así Y vamos a sacar Un poco de este hierro Que hay demasiado A ver, comida Un poquito de salmón De hecho Debería meter aquí Un cubo de lava Porque queda muy poquita Te pregunto ¿Cuánta obsidiana Debe hacer falta Para hacer un cubo? Mierda Ya tenía Ya, vale Pensaba que había dejado El único cubo que tenía Pensaba que había dejado El único cubo que tenía Pero no Vale Vamos a sacar todavía Más hierro Que hay demasiado Claro, esto La última vez Pues me dediqué A meter todo lo que saqué De la trampa De esqueletos Y no No hice nada Con ello ¡Uh! 71 lingotes De obsidiana Madre mía Me he pasado un poquito Vale, pues esto Se va a quedar ahí Vamos a sacar Por última vez hierro Y ya directamente Pasamos a obsidiana Para llenar los cubos De obsidiana Pues bueno Igual como hicimos Con el hierro Ah, de hecho No recuerdo Si se ponía el cubo Aquí en la casting table O se ponía en el casting base En fin Vamos a comprobarlo A ver obsidiana Va a salir tú Y va a salir A mi cubo Correcto Si está llenando el cubo No lo parece Porque está derramándose todo Pero en realidad Va todo dentro del cubo Vale, correcto Hay seis lingotes De obsidiana Ahí dentro Y teníamos que meter El thickened glass Va, eso ya se ha hecho De sobra Lo dejamos haciéndose Aquí abajo Así que vamos a buscarlo Me estoy arrepintiendo Muchísimo Por cierto De ese momento En el que decidí Pillar en las recompensas Los cerdos Si fuesen ovejas Ahora mismo Lo tendríamos todo Mucho mejor montado Porque tendríamos lana Haríamos un montón de TPs De estos De open blocks Y lo he dicho Lo tendríamos todo Bastante mejor He dado toda la vuelta ¿Verdad? De hecho me he pasado Porque venía aquí A ver Esto en principio Lo puedo dejar ahí Meteríamos aquí Zickened glass Y tras unos segundos Debería transformarse Treinta segundos De hecho Solo necesitamos dos Vale, sí Correcto Necesitaré algo más Creo que no Porque sería Colocar después El cofre Y las tuberías Lo van a transportar Todo solo Ah, sí Voy a necesitar algo más Cierto Los generadores Estos de redstone Del Boycraft Pero bueno Eso va a ser muy sencillo De hacer De hecho Podemos bajar un momento Mientras esto se va cocinando Porque dos cosas Que voy a necesitar Son unas yards De madera Así que Creo que con esta madera No vale Solo vale con roble Pero bueno De hecho Voy a poner solamente Una stripe pipe Inicialmente Porque la otra Todavía no va a tener Su caminito hecho Así que sería Venir aquí Y martillar Aquí va una Y dos Perfecto Good yards Y con esto Nos podemos hacer El redstone engine Con madera Y un poquito De cristal Vale Vamos a hacerlos ya Así nos los quitamos Voy a hacer los dos ya Pero realmente Solo necesito Uno ahora mismo Demonios He hecho mal Engine Solamente valen Los de Los de Roble Ah claro Un pistón Claro, claro, claro Me falta el pistón Que demonios Vale Pues dos pistones Y ahora sí Una Y Ah claro El otro no lo puedo hacer Porque he dicho Que no iba a hacer toda la tía En fin Vámonos Esto es vital Esto lo vamos a poner Simplemente con una palanca Que le dé caña A la stripe pipe Para que funcione A ver Con un poco de suerte Ya vamos a tener esto Crafteado Correcto Y este cristal Creo que lo podéis quitar Sin toque de seda Sin que se rompa Por cierto Vale Tripe Esto lo queremos Para craftearlo Utilizando Los compresor gold Y iron Que tenemos Bien Ahora necesito Las floodgates Necesito también La diamond gear Y una mesa de crafteo En condiciones Porque en teoría Falta Ah claro Obsidian Claro, claro, claro Por supuesto Esto hay que meterlo Aquí Como cuánta obsidiana Se va a comer Dos lingotes De hecho solamente Quedan dos Así que Más me vale Y llenándome Otro cubo En principio Nos van a sobrar Strike pipes Porque solamente Vamos a usar dos Una por cada camino La otra la podríamos usar Por ejemplo Para un generador de cobel Podríamos tener esto aquí Poner a este lado Un pistón Que vaya empujando La cobel hacia allí Y aquí pues Una strike pipe Que lo vaya recogiendo De hecho Ahora para estos momentos En los que aún no podemos Hacer el clásico generador Con esta utilities Porque necesitamos En hacer cargadorían Es una opción muy buena Sería recogiendo todo Y listo Lo único que necesitaríais Es hacer un rest on engine Vale Vamos a meter ya la obsidiana Porque si no Esto no va a terminar nunca Y esto de vuelta Como estaba También nos serviría Para los cultivos Pero creo que solamente Afectaría Al cultivo Que tiene delante En principio Tengo opciones Mucho mejores Lo podría hacer Tranquilamente Con una Vagoneta De estas Del Y sería mucho más Eficiente Que usar una Strike pipe Para eso De hecho Estoy usando la Strike pipe Para lo de los ores Pero tengo realmente Otras opciones Podría haber puesto Una vagoneta También al final Que simplemente Fue picando Lo que tiene delante Sería desaprovechar Muchísimo material También podríamos Haber usado El Flatsberg Que tiene unos bloques También Que tiran materiales Pero una vez más Habría sido Complicarnos un montón Porque habríamos tenido Que hacer todo un sistema Pues que nos hiciera Vapor Que lo canalizar hasta allí Movidas Creo que el Flatsberg No vamos a llegar Ni a tocarlo A ver Veamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ah mira No hay problema Puede venir aquí Pero primero vamos a craftear Porque se me ha ido la pieza He dicho Ya está Ya tengo las dos sidianas Esto está hecho No, no está hecho Ahora lo está Vale En este caso Sería colocar Una stripe pipe Tal que en este punto Y la otra Tal que ahí Necesitaré más Tuberías de transporte Para que esto Llegue Hasta donde tiene que llegar No lo voy a necesitar Esto iría aquí Esto aquí Esto ahí Y aquí en el centro Vamos a poner un cofre Lo voy a hacer con birch Ya que es lo que se está recogiendo allí Y vamos a poner Un cofre doble Vale Entonces esto tal que aquí Y estas tuberías Pues irían dejando todo Dentro del cofre Vale ¿Qué más necesitamos? Ahora tenemos que poner El resto de engine Lo colocaríamos Pues tal que aquí Por ejemplo Y ahora Pues solo haría falta Una palanca Que le dé señal Y mantenga esto encendido Vale Un palo Uno de cobel Ya tenemos nuestra palanca Lo que hay Es importante Porque si no Esto no recogería nada ¿Vale? Ahora si pusiéramos Aquí arriba Una puerta lógica De buildcraft Es una muy concreta Por cierto Podríamos regular Cada cuanto se enciende El problema es que Hay algunas puertas lógicas Que están desactivadas En este par Entre ellas Una que tiene un reloj interno Así que ahí está la gracia Que se ve que El creador O barra creadora Del pack Se dio cuenta De cómo se estaba usando esto Y dijo Ah Que os está viniendo bien Pues mira Yo lo voy a quitar Y os vais a reír un ratito Vale Ahí estamos Esto se ha transformado rápido Porque ya estaba todo preparado Lleva mucho tiempo Esperando uno de piedra Ahora es cuando empezaremos a ver Wow Puedo hacer que vaya más rápido ¿Eh? ¿Cómo que no se ha movido? Vale Ya veo Tengo que quitarle Tengo que quitarle Cosas a esto ¿Eh? Va demasiado lento Va demasiado lento Para mi gusto Vamos a quitarle Ocho O nueve Tienes que tener en cuenta Una cosa Que aquí se manda una señal Pero no se va a mandar otra Hasta que vuelva el pistón Entonces hay que sumar Esos dos tiempos Vale Allá va Se va a formar otro más Se transforma Esto ya debería estar moviéndose Hay que quitar más Vale Vamos a quitar tal que así A ver qué pasa Wow Ahora quizás vaya demasiado rápido Vale Se transforma ¿What? Se ha roto ¿Qué demonio? Esto no debería haber pasado Desde luego Bueno Esto en teoría Ahora siempre va a tener Un bloque Así que no necesitamos Lo que puse antes De que caiga el agua Menos mal Que no se me ha roto Esto Me dio fastidio Ahora si venimos aquí ¡Uh! Si venimos aquí Esto está rompiendo ya Bloques Y los está metiendo Tan pronto llega aquí ¡Pum! Lo rompe Y pasa por allí Pues lo que ha recogido Esto funciona Porque tiene puesto El Reston Engine ¿Veis que pide Diez de Reston Flutes? Y bueno Básicamente Esto iría funcionando así Todo el rato Vale Ahora quizás Si que tengamos Un poco más ajustada La Menarquidea Debería poner Algún bloque más Quizás Pues sabremos Si alguna vez Llega Stone Hasta el final Que parece que puede Llegar esta Stone Fácil A ver ¿Cómo vamos de Maná? ¿Cómo vamos de Maná? Vale Ahí se gasta De hecho Parece que se está gastando Muy rápido Vamos a necesitar Más Termalilis O bien montar Un sistema aparte Con las Gulmerilias Que de hecho Estoy esperando Hasta tener Enderío Para hacer eso Vamos a rebajarle Un poquito Esto Bueno a rebajarle A añadirle tiempo Vale Vamos a añadirle 5 Tampoco necesito Que vaya a toda velocidad En un principio Me interesa más No quedarme sin maná Porque si me quedo sin maná Empezará a pasar Cobel Vale Estamos volviendo a generar Lo que me parece Es que no generan Suficiente Para mantener esto En fin Pues tarea Para fuera de cámara Seguir haciendo Más Termalilis Tengo que hacer Muchas más Porque esto Está consumiendo Muchísimo Quizás un problema De las Termalilis Sea ese tiempo De espera Que tiene la planta Debería decir Que ese es el problema Que tiene De hecho Una forma Sencilla De parar Este sistema Sería venir aquí Y hacer una palanca Para que no tengáis Que bajar En ningún momento Si nosotros Aplicamos una señal De redstone En este punto Y mantenemos Esto encendido Pues conseguimos Que esto no siga Funcionando Aunque le llegue Otra señal Nunca se va a esconder El pistón En fin Bueno vamos a ir Dejando por aquí Fuera de cámara Pues empezaré A mirar el sistema De las Gourmerilias Aunque lo dicho Hasta que tengamos Enderío Es difícil Tenerla totalmente Automatizada Y haré Pues más Termalilis De hecho De cara al siguiente Episodio Probablemente Hagamos el portal De los elfos Y hagamos Pues mana spreaders Mejores Esto lo dicho El problema Que tiene la Termalili Es que tiene Este tiempo De espera Y es un tiempo En el que no está Produciendo nada Así que eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!